Para inaugurar la feria Inclusiones en su segunda edición porque sin duda queríamos daros las gracias, una vez más. Esta feria forma parte de todos vosotros, de todas las entidades por supuesto de discapacidad que queríais tener una feria propia y yo estoy convencida de que en la Plaza de España vais a poder celebrar la feria en las mejores condiciones y que se va a desarrollar con absoluto éxito. Además con muchas novedades en esta segunda edición donde vamos a tener también la presencia de los centros educativos que también trabajan en la educación integral de las personas con otras capacidades tan necesarias. Está el Mediterráneo, está el Beethoven, está el Primitiva López. También tenemos asociaciones que trabajan con terapias con esas personas como por ejemplo una que trabaja a través de perros, otras con los caballos, pero con todas las entidades sociales que realizáis este trabajo por la plena inclusión de las personas que tienen otras capacidades y por tanto de las personas que tienen algún tipo de discapacidad que para nosotros es una capacidad diferente. Y así trabajamos desde el primer momento y siempre con la concejalía. De verdad, muchísimas gracias. Va a haber muchísimas actividades, talleres, conciertos, actividades para todos los públicos con la intención de que todos podáis disfrutar de esta feria. Y una vez más reconocer y dar visibilidad a todos vosotros y a todas vosotras los que formáis parte de las asociaciones, de las entidades sociales, que para nosotros es una suerte teneros. Podemos llegar a todas las familias y podemos prestar ese servicio personalizado gracias a todas las entidades presentes en esta feria. Tenemos la suerte de conoceros y de trataros, pero no toda la ciudadanía tiene la suerte de poneros cara. Y yo creo que esta feria también merece la pena para reconoceros personalmente vuestro trabajo y darle visibilidad. Queda inaugurada la segunda feria Inclusiones. Yo creo que hoy es un día muy importante para Cartagena. Hoy es un día en el cual la sociedad os rinde homenaje a las personas con discapacidad a través de esta feria. Una feria que es muy importante porque va a permitir visibilizar la labor, la inmensa labor, la encomiable labor que hacemos desde las entidades de la discapacidad para conseguir una sociedad más justa, una sociedad más inclusiva y que realmente contemple todos los derechos de las personas con discapacidad. Hoy, en esta mañana, se inaugura y durante estos tres días vamos a tener la oportunidad desde las entidades sociales de mostrar lo que hacemos, de mostrar el trabajo que realizamos. Y yo simplemente dejar tres mensajes. Uno, a las entidades y sobre todo a sus profesionales. Muchas gracias por vuestra labor, una labor que no tiene precio, una labor por la cual las personas con discapacidad cada vez consiguen mejorar su calidad de vida. Otro mensaje, sobre todo a las personas con discapacidad. Hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando. Nada se os ha regalado, nada se os va a regalar, pero apoyándose las entidades sociales en vuestra familia, vaya a conseguir que cada día esta sociedad sea mucho más inclusiva y vosotros poder acceder a todo aquello que corresponde a una vida independiente, a un empleo, a una vejez digna. Y todo este trabajo no se puede realizar sin la ayuda de las administraciones. Hoy es un ejemplo. El Ayuntamiento de Cartagena, lógicamente, es un ejemplo de ayuntamiento inclusivo. Un ayuntamiento que apoya decididamente a las personas con discapacidad, que apoya decididamente a las entidades sociales. Y creo que esto debe ser un ejemplo para que los demás ayuntamientos de la región repliquen esta fenomenal iniciativa para que día a día las personas con discapacidad logramos conseguir, como he dicho antes, la mejor calidad de vida. Y bueno, quería darles la gracia por esta oportunidad, una vez más, de incluir lo que es nuestra asociación, en esta feria de discapacidad. Y también creo que es algo muy positivo, porque acerca el trabajo que hacemos al resto de las asociaciones y es algo muy bueno para todos los demás. Para dar a conocer este trabajo que hacemos día a día en la asociación y bueno, con muchísimo esfuerzo y labor para poder integrar a estas personas con discapacidad, aquí os animo a todas las personas que habéis venido para que nos conozcan y sepan que es lo que hacemos, ya que es una oportunidad para compartirlo con todos vosotros y que disfrutéis mucho. La verdad, que nos preguntéis a todos nosotros lo que necesitéis y es una oportunidad para que os deis cuenta de la visibilidad de la lengua de signos, esta lengua de signos que hace que a las personas sordas sean inclusivas. Muchísimas gracias. Gracias.